Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y, bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir a este encuentro entre compañeros que amamos la acuarela, ¿no? Gracias también a Eda, a Manuel, a la Junta por invitarme. Lo siento como una gran responsabilidad porque sois muchos y mucha gente que pintáis muy bien y, bueno, pues me alegra poder compartiros un poco, bueno, algunas reflexiones y algún procedimiento que yo utilizo para pintar este tipo de motivos que decía Manuel que estoy trabajando más últimamente, ¿no? Bueno, yo siempre, ahora estoy trabajando más el tema de bodegones porque es un tema que me da mucho juego para trabajar de la manera que ahora os explicaré, ¿no? Pero ya desde hace tiempo siempre me ha interesado muchísimo y he leído y he practicado y he estudiado sobre eso y tal. Siempre me ha interesado mucho ese terreno un poco intermedio entre el realismo, digamos, ¿no? Entre la figuración, o yo más diría el realismo y el lenguaje más abstracto, ¿no? Y en ese terreno intermedio entre el realismo y el lenguaje más abstracto, pues encontrar una manera, un procedimiento de poder expresar, tal vez de una forma muy personal, ¿no? Y, bueno, pues una mirada, una mirada a los objetos reales o a los paisajes o a la realidad, pero que podamos interpretar y llevar a un terreno más personal. Y, bueno, y antes de comenzar, pues quería contaros muy brevemente, no quiero aburriros, pero sí que quería contaros un poco cómo es que yo intento abordar este tipo de lenguaje, ¿no? Y, bueno, hay una... Nosotros cuando pintamos, digamos, la gente que pintamos, pues tenemos una serie de herramientas, ¿no? No me refiero a los colores y a los pinceles y a las espátulas y tal, me refiero un poco a las herramientas un poco de representación visual, ¿no? Y ahí, pues sabemos que podemos jugar con las formas, las formas que pueden ser formas más geométricas, ¿no? O formas más orgánicas, ¿no? Podemos hablar de formas geométricas, pues rectángulos, cuadrados, como tenemos en esta imagen, ¿no? Que tenemos aquí, pues, elipses o óvalos, ¿no? Estos un montón de motivos, digamos, esas cazuelas que son ovalados y hay una predominancia de ese tipo de formas. Y luego formas más orgánicas, ¿no? Como son las formas de la naturaleza, que no responden tanto a patrones geométricos, ¿no? Y la forma es muy importante, yo creo, en la expresión visual porque es una de las herramientas básicas que tenemos, ¿no? Muchas veces hablamos cuando dibujamos y trabajamos la acuarela, de que muchas veces es muy interesante trabajar un poco un dibujo del contorno, ¿no? De la escena, para tratar de simplificar, ¿no? No ir a los detalles y tal, sino trabajar más con los contornos. Entonces, la forma es uno de los elementos importantes que tenemos. Y qué tipo de formas planteemos y cómo las planteemos, pues, yo creo que es muy importante porque es... Y cómo distribuimos esas formas dentro del papel, pues, es muy importante porque ayuda a contar mejor una historia, o hacer que la historia sea más o menos interesante. Hay otro elemento que tenemos que también, en mi opinión, es muy importante, que es la línea, ¿no? La línea que puede ser, obviamente, líneas rectas, que pueden ser líneas curvas, que pueden ser líneas gruesas o delgadas, que pueden ser continuas o discontinuas, ¿no? La línea, yo creo que es uno de los elementos también más importantes para que una pintura pueda... se pueda reconocer su autoría, ¿no? Porque la línea es como nuestro gesto, ¿no? Es el gesto de la pincelada, ¿no? Y, bueno, yo doy mucha importancia a eso. Me parece que las pinceladas, en algunos motivos, tienen que verse. Es muy bueno que se vea la pincelada porque detrás de la pincelada, digamos, hay un gesto y detrás de ese gesto hay una persona, ¿no? Y cuando se habla un poco de tener un estilo, de buscar un estilo, pues, me parece que la línea es también un elemento muy importante. Por supuesto, tenemos el color, gamas cálidas, gamas frías, colores vecinos, colores complementarios. El color también es muy, muy importante, ¿no? En la pintura. Tenemos el valor, el negro, digamos, como máximo valor de sombra, el blanco del papel como máximo valor de luz y todos los tonos intermedios que se pueden imaginar, ¿no? Bueno, yo soy un enamorado de los blancos del papel. Sé que a veces los blancos del papel son un poco duros y hay gente que no le termina de convencer el blanco del papel, pero yo soy muy fan del blanco del papel, ¿no? Y entonces me parece que el blanco del papel es un... Siempre digo a mis alumnos y tal, pues, que el blanco del papel es una especie de tesoro que tenemos un poco que preservar porque es la máxima luz en la acuarela. Siempre estamos a tiempo de tapar el papel y de cubrirlo, pero si lo perdemos, digamos, en nuestra acuarela, luego es muy difícil recuperar la luz, ¿no? Entonces, yo siempre soy muy... Y en el procedimiento que voy a contaros o que voy a intentar hacer, pues, vais a ver que me importa mucho el blanco del papel, ¿no? Luego tenemos también la textura como otro elemento importantísimo, ¿no? La textura que en la acuarela, pues, tenemos unas posibilidades enormes, ¿no? Con la textura, porque todos sabéis que podemos trabajar sobre seco, sobre húmedo, con más o menos pigmento, húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, seco sobre seco, más luego todos los recursos que tenemos, los acuarelistas, de los estarcidos, de los salpicados, de los, ¿no? Y, bueno, ese tema de la textura yo creo que es también un elemento muy importante en la acuarela. Algunos pintores, algunos acuarelistas, es para ellos el elemento casi más importante, ¿no? Y su pintura está muy marcada por la textura, ¿no? Entonces, forma, línea, color, valor, textura, son elementos muy importantes que tenemos. Y luego hay otro elemento que yo creo que es también muy importante, que es un poco lo que tiene que ver con la dirección, ¿no? La dirección que imprimimos al trabajo, ¿no? Hay motivos que tienen una dirección vertical, si pintamos árboles, un bosque, ¿no? Pues tenemos una predominancia de una dirección vertical. Hay motivos que tienen una predominancia más horizontal, por ejemplo, las marinas, ¿no? O los paisajes así de la meseta castellana, ¿no? O los cielos y demás. Y luego tenemos la posibilidad también de líneas más diagonales, ¿no? Que lo que proporcionan, digamos, a la acuarela es movimiento, ¿no? El movimiento también es otro recurso que tenemos que intentar explotar. Entonces, normalmente cuando tenemos una acuarela que tiene muchas líneas horizontales o muchas líneas verticales, suelen ser acuarelas muy estables, muy equilibradas y, sin embargo, pues a veces carecen de movimiento, ¿no? Entonces, un recurso que tenemos para darle movimiento a nuestra acuarela es introducir líneas diagonales, ¿no? En alguna parte. Bueno, esos son los elementos con los que contamos, ¿no? Y luego, ¿cómo trabajar con ellos? Pues yo, bueno, siempre digo que hay como dos principios que podemos utilizar. Un principio que es el principio que podemos llamar de la unidad o de la cohesión, ¿no? Es decir, que nuestra obra tenga una cierta unidad que le dé coherencia, ¿no? A la obra. Y esa unidad normalmente se consigue a través de también un principio que es la dominancia, ¿no? El establecer con esas herramientas que tenemos, la línea, la forma, el color, el valor, la textura, etc. Establecer una dominancia de elementos que se repiten a lo largo del trabajo de la acuarela y que dan una cierta unidad a la obra, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, nosotros en esta imagen que estamos viendo aquí tenemos una... Se ve claramente que hay una dominancia o una predominancia de formas circulares, ¿no? O de formas elípticas, ¿no? Con algún que otro rectángulo en la parte más frontal de las cazuelas y tal. Y tenemos también algunas líneas de dirección horizontales, verticales en el fondo y los mangos de esas cazuelas que le dan un cierto movimiento, ¿no? Porque son más diagonales. Entonces, frente a este principio de unidad o de coherencia que básicamente, como os digo, se centra en la repetición de algo, en la predominancia de algo, ya sea de formas, como en este caso, ya sea de una gama cromática, una acuarela que tiende más a fríos, una acuarela que tiende más a cálidos, ¿no? O ya sea de predominancia de una textura determinada, etc. O de una dirección, como estábamos diciendo, pues junto a ese principio de la unidad hay otro principio que también es igualmente importante que es el contrario, es el principio de la variedad, ¿no? De introducir algún elemento que de alguna forma rompa esa coherencia o que rompa esa unidad, ¿no? Y eso lo podemos hacer también de muchas formas. Si tenemos una predominancia de formas circulares, metiendo alguna forma que no sea circular. Si tenemos alguna predominancia de líneas verticales u horizontales, metiendo diagonales. Si tenemos una predominancia de colores cálidos, incorporando algún color frío. Si tenemos una predominancia de una textura en seco, meter alguna cuestión en húmedo o al revés, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Y como principio fundamental y básico de la variedad estaría el contraste. El contraste es, digamos, el elemento que permite al pintor o a la pintora conseguir llamar la atención en determinadas zonas que le puede interesar llamar la atención de esa zona de la pintura, ¿no? Entonces, bueno, también podemos conseguir contraste de muchas maneras. Contraste de color, complementarios, contraste de línea, contraste de luz y sombra, del blanco del vape junto a un muy oscuro, etc. Bueno, todo esto, un poco arreglarlo, ordenarlo en un esquema de composición de la obra que de alguna manera funcione, ¿no? Y que cuente algo que haga que el espectador de la obra pues se quede mirando y permita ofrecerle algunos caminos visuales, algunas pistas que le conduzcan a determinados sitios, ¿no? Donde queremos llamar la atención, ¿no? Bueno, toda esta reflexión que os hago, que ya paro de esta introducción y me voy a poner a pintar enseguida, es un poco para que entendáis, y ahora voy a intentar explicar, el proceso mental que yo sigo cuando trabajo estos temas. Tengo que deciros algo, y es que, bueno, siempre en las clases ocurre eso, ¿no? La gente que va a clases necesita muchas veces tener una imagen, ¿no? Una imagen de referencia para poder pintar, ¿no? Yo tengo que seros muy sinceros, muchas veces, muchísimas veces, cuando yo pinto, no cuando doy clase, cuando yo pinto, yo suelo pintar muchas veces sin imagen de referencia. Empiezo a pintar y voy tomando decisiones sobre la marcha con estos criterios que os digo, ¿no? Intentar conseguir que la obra tenga unidad, intentar conseguir que la obra tenga contraste, etcétera, etcétera. Y eso, de esa manera me siento más libre, me condiciona menos, ¿no? Porque a veces estamos tan, tan condicionados por la realidad que la realidad nos lleva, digamos, a estar copiándola, ¿no? En lugar de dejarnos un poco llevar e intentar crear un mundo aparte de la realidad, ¿no? Que puede ser una referencia también figurativa. Bueno, no me enrollo más con este asunto. Quería, bueno, os cuento esto último también, porque aunque yo voy a tomar como referencia esta imagen, porque sé que, además, vosotros vais a, de alguna manera, agradecer que empecemos a trabajar sobre algo, ¿no? Sobre una base sólida, de algo conocido, algo que podamos interpretar. Lo que quiero deciros es que yo esto lo voy a tomar como una mera excusa inicial para poder plantear unos volúmenes, unas formas, pero en el momento en que planteé esos volúmenes y esas formas, yo me voy a olvidar de esta imagen y voy a empezar a trabajar sobre la marcha, tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Esto tiene un riesgo, que a veces las decisiones son acertadas y a veces las decisiones son equivocadas, ¿no? Pero os aseguro que el proceso, digamos, creativo que hay detrás de ello, pues es muy, muy, es una recompensa muy grande, ¿no? Y es un lujo pintar así, ¿no? Sin tener que estar tan sujeto, digamos, porque aquí hay un brillo y aquí no lo hay o aquí hay una sombra o aquí no lo hay, ¿no? Espero no dejarme llevar por la imagen porque a veces, aunque intento pintar más suelto y más en este lenguaje que os digo, me voy a lo figurativo y creo que a veces el resultado es peor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Voy a cambiar la cámara para que podáis ver el... el papel ¿Vale? Y me parece que... No sé si ya estoy destacado, si me veis más o menos... A ver... No, dejo de compartir entonces, ¿no, Luis? Sí, sí, por favor. Vale. Me gustaría que lo vierais... que lo vierais... Sí. Bien, vamos a fijarlo para que... Tú puedes... Tú puedes destacar... O sea, ¿me veis la pantalla grande? Sí, yo la veo grande. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, vamos allá. Vamos allá. Bueno, otra cosa que os quería contar. Mirad, yo trabajo... Trabajo mucho... Este tipo de... Mira, esto podría ser un acuarelo ya casi. Trabajo mucho este tipo de... de motivos que vamos a hacer hoy con pigmentos minerales que de alguna forma me van a dar texturas muy especiales cuando combino una mancha muy densa de pigmento con el agua, ¿no? Que siempre metemos en las acuarellas, ¿no? Entonces, hoy quería también... Algunos ya... Ya creo que hemos coincidido pintando y ya os he contado esto, pero muy rápidamente... Yo trabajo con pigmentos, que son pigmentos minerales. Por ejemplo, estos son pigmentos de la marca Senelier, pero los hay de muchas marcas y son pigmentos en polvo, ¿no? Aquí tengo un rojo de casmio, que es este que tenéis por aquí, y aquí un negro de Marte, que es este que hay por aquí, ¿no? Los pigmentos no solamente son comerciales, se pueden conseguir también en droguerías así especializadas como pigmento mineral, ¿no? Y te compras un bote de esto que te dura muchísimo, ¿no? Cuando esto seca, pues sencillamente queda como una pastilla de acuarela, ¿no? Podemos seguir utilizándolo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta aplicarlo, digamos, de manera muy densa. Y para que esto se pueda aglutinar, pues hay que utilizar un aglutinante que normalmente lleva, pues, como arábiga, lleva algunos productos, ya vienen preparados. Este es uno de las casas Minke, pero también lo hay de Senelier, de otras marcas. Y esto sencillamente es una especie de melaza que se mezcla con el pigmento, con una espátula lo mezclamos, lo batimos, y queda como una especie aquí de, bueno, de cosa así densa, como veis, muy densa, que ahora vamos a utilizar en el trabajo con la cuarenta, ¿vale? Esto queda muy pegado, pero luego cuando empezamos a trabajar con el agua encima de ello, pues funciona muy bien. ¿Vale? Y luego utilizo mucho también espátulas porque me permiten trabajar mucho la línea, ¿no? Lo que hemos hablado de la línea, no solo la mancha, sino también la línea. Bueno, voy a utilizar un papel un papel de la marca, este es un, ¿qué? Este es un Sounders, un Sounders de 300 gramos, un 40 por 30 para poder hacerlo aquí en la mesa. Y voy a poner una pequeña, un pequeño alza ahí para que el agua baje un poquito, si hace falta que baje, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. Ya os digo que voy a tomar un poco esta imagen como una excusa inicial, voy a plantear lo que tenemos aquí, más o menos, como masas, digamos, de formas, etcétera, pero seguro que sobre la marcha, iré explicando por qué lo hago, digamos, cada cosa, pues seguro que sobre la marcha voy cambiando cosas, ¿no? A lo mejor simplifico algo, a lo mejor añado algo que me parece interesante que pueda quedar, ¿no? Que no está en la acuarela. A lo mejor en lugar, seguramente, en lugar de poner una mesa así o un soporte muy horizontal, pondré algo más inclinado para dar ese movimiento y os iré explicando un poco por qué voy haciendo todo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser intentar muy rápidamente, porque no me importa tanto, digamos, que esto al final parezcan unas calzuelas muy realistas, sino que haya unas formas que estén equilibradas y que funcionen. Voy a intentar más o menos representar esto que tenemos aquí, haciendo un dibujillo más o menos de lo que tenemos por aquí, pero ya os digo que fijaros, muy rudo, no estoy demasiado condicionado por... A ver, voy a cerrar la puerta que aquí hay gente en casa. Aquí tengo una calzuela, así como una... Aquí tengo otra. Más grande. Baja por acá. Y luego aquí tengo una tapa muy interesante que me da cierto... Cierto movimiento porque es diagonal, ¿no? Deja un poco... Cambia un poco la estabilidad de todo lo que tengo por acá, ¿no? Con su tapa por aquí, con su asa, perdón, por acá. Y aquí pues tenemos otra cacerola que está montada sobre otra que tenemos por acá. Y esto está todo apoyado en un soporte, en una mesa, ¿vale? Y bueno, de momento no voy a decidir cómo voy a poner el soporte, ¿vale? Probablemente no haga un soporte así, recto, como está aquí, porque probablemente eso me daría una imagen demasiado estable y a lo mejor lo rompo un poco y le meto alguna diagonal, ¿no? Me gusta muchas veces partir las mesas, por ejemplo, meter aquí una línea como que la mesa y así otra, por ejemplo, ¿no? Como que la mesa tiene una perspectiva, digamos, de esta naturaleza, ¿no? Y ya con esto consigo, digamos, romper un poco la vertical, las horizontales, ¿no? Y darle a esto un movimiento, ¿no? Luego esto lo puedo llevar por aquí o no, ya veremos. Bueno, ya lo iré decidiendo, ¿vale? Bueno, espero espero que nos salga algo decentillo aquí y que sea más o menos interesante, ¿vale? Luego hay una cosa que yo también que también me parece muy importante a la hora de plantear estos ejercicios y es tratar un poco de ir descubriendo y eso lo voy descubriendo un poco también sobre la marcha, pero de ir descubriendo dónde está lo que llamamos un poco el centro de interés de la escena, ¿no? Porque en el centro de interés de la escena es donde vamos a poner pues más ese picante de la variedad, ¿no? Vamos a intentar introducir alguna cosa que haga que la mirada del observador vaya más a esos puntos, ¿no? Podríamos decidirlo ahora, pero casi prefiero empezar a trabajar y sobre la marcha conforme van saliendo cosas ir tomando esas decisiones que os iré un poco explicando. Luego también yo soy muy fan del rollo este de los esquemas compositivos, ¿no? Me parece que la composición es uno de los uno de los temas más importantes también en la pintura y cuando una cosa está bien compuesta ya tiene ganado mucho, ¿no? Yo creo. Entonces, una de las cosas que me fijo mucho es en el tema este que todos conocéis de los tercios, ¿no? De los tercios y siempre se dice que la confluencia un poco de los tercios de las líneas de fuerza que responden a estos tercios pues más o menos podría situarse el centro de interés, ¿no? Muy probablemente como mis objetos están en esta mesa de mitad para abajo por decirlo así pues mi centro de interés esté más por esta zona o por esta zona un poco en función de cómo vaya digamos más por aquí o más por aquí. Y luego cuando ya decida dónde tengo el centro de interés sí que haré cosas para que ese centro de interés quede más potenciado, ¿no? Por decirlo así, ¿vale? Bueno, espero que me dure un poco la acuarela porque decía Manuel que él trabaja muy al oeste y yo muy finamente pero os aseguro que yo no soy muy fino. No me veía muy reconocido en esa descripción que hacía Manuel, ¿no? Es posible también que sobre la marcha yo decida a lo mejor incorporar algún elemento que aquí no está. Por ejemplo, todo esto es muy horizontal. A lo mejor me viene bien meter un elemento vertical en algún sitio aunque sea una cosa que no aparece en la escena, que puede ser un jarrón, que puede ser una botella, tal. Y luego seguramente al final también incorporaré algunas otras cosas que me ayudarán a ir descubriendo dónde está ese centro de interés y a potenciarlo, ¿vale? Pero bueno, ya veis que tengo aquí este primer planteamiento muy general. Y vamos a empezar. La primera cosa que yo hago normalmente es empezar y esto también es algo distinto a lo que solemos hacer los acuarelistas, ¿no? La acuarela más convencional o más clásica, por decirlo así, sin pretender que lo clásico sea malo. No es peyorativo, es simplemente descriptivo. La acuarela más clásica suele hacerse más de lo claro a lo oscuro, ¿no? Empezamos por lo más claro y vamos añadiendo valores y tal, y al final contrastamos y tal. y yo aquí suelo trabajar un poco al revés, ¿no? Suelo empezar por lo más oscuro y luego utilizo el agua para ir extendiendo y demás. Entonces vais a ver que en nada de tiempo voy a cubrir esto de pintura, ¿no? Entonces, voy a utilizar de momento para empezar estos dos colores. Voy a hacer un trabajo solamente con dos colores. Solamente con dos colores inicialmente, que son el rojo y el negro, ¿vale? Los colores muy potentes, ¿no? Junto con el blanco del papel, ¿no? Que para mí es muy importante, como os decía. Y luego seguramente en una fase posterior iré metiendo algún color un poco de la gama más fría, tal vez, ¿no? A lo mejor algún azul o alguna cosa, ¿no? Que de alguna manera introduzca esa variedad, ¿vale? Entonces, bien, yo empiezo, cojo con la espátula, ¿vale? Cojo pigmento y empiezo un poco a marcarme algunas líneas en zonas que me pueden ayudar un poco a ir un poco configurando un bloque, digamos, de formas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero no, intento no, ¿cómo deciros? No contornear absolutamente todas estas formas, ¿no? Sino simplemente ir un poco, si no me pinta bien, pues con agua puedo ir marcando. Intento un poco ir marcando algunas zonas, incluso también con el rojo voy a hacerlo. por ejemplo, donde apoyan los objetos. Intento marcar algunas zonas que me van a permitir un poco ir dando forma, como os digo, a estos elementos. ¿Vale? Tampoco mucho, porque aquí estoy metiendo muchísimo pigmento, aquí hay mucho pigmento, entonces, como no quiero que esto, estas van a ser probablemente las zonas más duras de la acuarela, ¿no? Más intensas y más contrastadas, entonces, no quiero tampoco llenarlo de esto, pero sí marcar algunas líneas que me puedan ayudar. Luego, igual marco algunas más, ¿eh? Pero, ¿vale? Y con esto, creo que puedo empezar, voy a tomar un pincel, yo me gusta mucho trabajar con brochas, con paletinas y demás, trabajo mucho con paletinas, porque, y eso da también un lenguaje determinado, un lenguaje muy geométrico, ¿no? A veces das una, un brochazo con una paletina y el brochazo que queda es muy geométrico, ¿no? Y da un tipo de lenguaje diferente. Hay algunos pintores que pintan con ese lenguaje, yo veo que hay muchos, por ejemplo, en Estados Unidos que pintan así, y bueno, y da un gesto y un lenguaje muy especial. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es empezar un poco partiendo de estas manchas que tengo por aquí a estirar un poco este pigmento considerando que lo que quiero hacer es ir poniendo con agua limpia, ¿eh? Cubriendo zonas de la acuarela y muy importante, dejando blancos, dejando blancos. Yo podría hacer lo siguiente, en esta foto que tenemos, si me quiero acercar a la foto, en esta foto que tenemos la luz viene por aquí, podría decidir un poco ensombrecer la parte derecha de los objetos, ¿no? Y así voy ya creando un poco volumen, ¿no? Con la luz que viene por la izquierda y la otra por la derecha. Pero a veces pasa que si empiezo un poco ya condicionado por de dónde viene la luz y todo esto, empiezo ya a pensar mucho en el propio motivo y me voy a una cosa más figurativa de la que me gustaría, ¿no? Entonces prefiero que se intuyan cosas, pero bueno, no necesariamente seguir todas las formas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a mover esto con agua limpia y en principio yo lo que intento es, digamos, liberar o dejar libres las formas de estas de estas cazuelas, ¿vale? Ahora me iré metiendo en ellas y necesito puedo coger también de aquí un poco de pintura, ¿eh? Y empiezo con una capita muy suave a estirar estos pigmentos. Por ejemplo, aquí, no sé si os dais cuenta o cómo lo veis si lo veis muy en detalle, pero aquí ya se está produciendo un tipo de textura muy interesante donde tengo un pigmento muy potente al lado de una pincelada muy transparente, ¿no? Y eso ya le da un... ya le da a la acuarela una textura inicial que a mí me parece muy, muy... bueno, muy sugerente, ¿de acuerdo? Entonces sigo por acá, vamos a ir metiendo por aquí un poco el fondo, voy a dejar de momento un poco iluminada la mesa, lo que sería la mesa y voy a ir metiéndome también en la... en las propias figuras, ¿eh? Ahora me meteré en las propias figuras. ¿Veis? Voy dando por ahí y tal, voy dejando algún blanquito en algún sitio y sobre todo por aquí ahora pues con cuidado porque aquí tengo también mucho pigmento, ¿vale? Entonces voy a ir metiendo un poco por los objetos pero dejando blancos, ¿eh? Importantísimo, ¿vale? Ir dejando blanquitos en algunas partes. ¿De acuerdo? Y voy... Esos blancos que voy dejando los quiero respetar. Luego los puedo cubrir, si me molesta que haya muchos blancos puedo cubrirlos, pero de momento me interesa que haya muchos espacios en blanco porque eso me va a dar en algunas partes mucha luz, ¿de acuerdo? Tengo por aquí a mano también un secador, ¿eh? Para ir trabajando y me voy a ir metiendo un poco también en la mesa y por aquí en estas partes, ¿no? 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 Aquí tengo el borde de esta mesa y vamos a seguir un poco trabajando por aquí. Esto podría ser perfectamente sombras que esos objetos arrojan en la mesa. Y por aquí también voy a ir metiendo un poco más de... Yo sé que por ejemplo aquí hay una línea de fuerza compositiva así que puedo marcarla un poco más si lo necesitara, ¿vale? ¿Ok? Bueno, si os dais cuenta yo ya tengo aquí una serie de puntos muy oscuros una serie de puntos muy claros con el blanco del papel y luego pues toda una serie de tonos intermedios para... Esto como veis bueno, todavía no no he seguido trabajando aquí pero como veis esto ya empieza a perder un poco la forma que tenía inicial, ¿no? Ya no... Se sigue viendo el lápiz por debajo las formas pero no necesariamente se ven ya cazuelas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa en las siguientes manos que le vayamos dando y cómo vamos un poco trabajando. Vale. Yo tengo ya una primera mano que para mí más o menos funciona, ¿vale? y ahora lo que voy a hacer va a ser secar un poquito con el secador la acuarela para poder trabajar una segunda capa en la que pintaré sobre esto que tengo aquí, ¿vale? Voy con ello, ¿vale? Voy a coger el secador un momento, ¿vale? Gracias. 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 Vale, bueno, tengo mi primera mano donde tengo oscuros, muy oscuros, sobre todo manchas, aunque he metido también alguna línea, claros, muy claros, el blanco de papel en algunas zonas y luego tonos intermedios, por ahora bastante claritos todos, ¿no? Más cerca de la luz que de la sombra. Entonces ahora voy a coger otra paletina, ¿vale? Un poco más, esta es una paletina sintética y voy con los pimentos que tengo por aquí, voy a ir a empezar, voy a ir empezando a meter otras pinceladas que vayan sacando volúmenes aquí distintos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estas otras manos que de ahora, pues van a ser manos mucho más... Transparentes, ¿no? Quedan muy transparentes y además puedo jugar mucho también con la pintura en negativo, ¿no? Es decir, ahora mismo yo puedo aquí dejar de la luz anterior que tenía, puedo dejar algunas formas. Puedo recortar en negativo la mesa, por ejemplo, y puedo dejar algunas formas por ahí por el fondo que hacen que el bodegón no sea solo lo que hay aquí, sino que tiene una parte trasera, por decirlo así, que también es rica en formas y en texturas y demás, ¿no? Y empiezo a meter tonos intermedios, ¿no? Ya no son tonos tan claritos como los primeros, que era casi agua estirando la mancha, sino que empieza a haber aquí tonos más intermedios, ¿vale? Pero que dejan ver lo que hay debajo también, ¿no? Aquí os decía que seguramente voy a meter, por composición, voy a meter aquí una forma, ¿vale? Voy a dejar una forma aquí atrás. Que me viene bien porque ocupa este tercio y me eleva por ahí el bodegón, ¿vale? Y puedo trabajar, como os decía, con los negativos de las formas. Al trabajar aquí en negativo saco mucho estas formas, las hago más evidentes. Por ejemplo... Tonos intermedios, respetando los blancos y dejando que aquí vayan saliendo las formas de los objetos. También una cosa buena que tienen las paletinas es que con el filo de la paletina yo puedo también marcar líneas, ¿no? O seguir marcando líneas, lo que sé, si me apetece dibujar un poco, pues sencillamente marco ahí unas líneas y acompaño ahí una forma que dejo medio apuntada, que se comunica con esta parte, por ejemplo. Y eso pues también está muy bien, ¿no? Dejar líneas. Por cierto, os recomiendo que cuando trabajéis objetos así tipo bodegones y tal, no completéis todas las formas, no las dejéis todas contorneadas con líneas y demás. Porque entonces no dejáis que el observador, digamos, le ponga algo de su parte, ¿no? Al asunto. Nuestro cerebro es súper espabilado y entiende perfectamente, aunque no termine de verlo bien, entiende perfectamente que esto puede ser algo parecido a una cazuela o un cuenco, ¿no? No hace falta que lo marque todo para que eso parezca una cazuela o un cuenco, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Simplemente marco alguna parte de su contorno y puedo ir... Ahora, ¿qué voy a ir haciendo? Bueno, voy a seguir metiendo tonos intermedios, todavía un poco más, pero también sobre la marcha, si veo que me interesa contrastar algo mucho, pues lo contrasto, ¿no? Aquí, por ejemplo, le metí un toque de rojo, lo cual empieza a acercar ya un poco el centro de interés de la acuarela a esta zona, porque ya estoy consiguiendo un contraste muy interesante entre este negro y este blanco, entre este rojo y el negro y el blanco, ¿no? La oscuridad, la luz con la sombra. Entonces, eso me ayuda un poco a... ¡Ey! Se me cae. Y además estoy jugando también un poco con la idea de unos objetos a los que les está dando la luz en alguna parte, ¿no? Por aquí, parece, ¿no? Entonces, bueno, pues... Otra cosa interesante, muy interesante es, también siempre se lo digo a mis alumnos, es el tema de conectar las formas, ¿no? En vez de aislar esta cazuela o este cuenco o ya lo que sea, porque yo ya no miro la foto original, ya estoy trabajando un poco, tomando decisiones sobre la marcha. En lugar de bordear esto y dejar que esto sea un objeto y que esto sea otro, aquí, si, por ejemplo, comunico este objeto con este a través de esta forma de aquí, los dos están unidos, están conectados, ¿no? Y eso creo que también ayuda mucho a esa unidad y a esa integración de la que hablábamos, ¿vale? Aquí creo que voy a necesitar también un poco más de tonos intermedios. Y juego aquí en negativo y saco esta cazuela un poco más. Y lo mismo, conecto esta forma con esta otra. Vale. Una cosa que siempre pienso es que en estos motivos hay que tener también cuidado de no pintar a lo loco o tal, o sea, pararse un momento, mirar la escena, ver qué necesita, pensar con el pincel en la mano siempre es peligroso, ¿no? Porque uno tiende a divertirse y a meter y a veces hay que parar un momento y ver qué está pasando aquí y tratar de entenderlo y de sacarle el máximo partido, ¿no? Por ejemplo, yo me da la sensación, esto es una reflexión que hago en voz alta, lo estoy pensando ahora, me da la sensación de que seguramente esta parte debería de oscurecerla un poco más y aquí ir dejando la luz y así conseguiría que aquí hubiera un contraste también muy potente, ¿vale? Entonces, voy a coger el rojo, un poquito mezclado con el negro, bastante potente, y voy a empezar aquí a meter más fuerza. Y si quiero sacar esta especie de, no sé si botella o que he puesto aquí, o jarrón o lo que sea, pues también puedo aquí sacarla un poco más, ¿no? También creo que tengo que trabajar un poco aquí, oscureciendo esto un poco. Vale, y tengo que ver también porque otra de las cosas que me gusta meter en estos motivos, pero hay que tener mucho cuidado porque tienes que hacerlo en un momento idóneo, es con la espátula, digamos, sacar líneas, ¿no? También. Pero ya sabéis que cuando la espátula, que cuando el motivo está muy mojado y muy brillante, no podemos hacerlo porque se nos ensucia, ¿vale? Entonces tengo que esperar bien al momento idóneo para poder hacerlo, ¿vale? Voy a probar un poco por aquí. Bueno, creo que... Forma, línea, la llevo hacia acá porque quiero que la vista venga hacia acá, ¿no? Vale. 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 Nada, sigo pensando sobre la marcha. Ahora estamos en la fase, digamos, peligrosa del asunto. Que es la fase en la cual podemos meter la pata porque empecemos a meter demasiadas cosas aquí, ¿no? Pero bueno, voy a sacar ahí eso. Lo voy a perder para que no quede tan cuadriculado. Y otra cosa interesante es meter líneas que de alguna manera conecten los espacios, ¿no? Por ejemplo, que conecten, igual que esta botella conecta la parte de arriba con la parte de abajo, pues líneas que conecten. Por ejemplo, aquí tengo una... Una línea que no tiene otro propósito. Es un lenguaje completamente abstracto. No hay ninguna línea ahí. Bueno, hay esas verticales. No tiene otro propósito que conectar esta parte de arriba con esta parte de abajo. Puedo intentar meter alguna mancha más potente en algún sitio, por ejemplo, aquí. Donde está un poco el meollo del asunto, ¿no? No hay ninguna línea ahí. Otra cosa que voy a hacer va a ser ensombrecer un poquito por aquí. Porque quiero que... No quiero que esto sea tan blanco. Quiero que se me venga todo el contraste de luz y sombra por aquí. Si dejo esto más claro, me compite un poco con esta zona, ¿no? Entonces, con cuidadito, voy a ir bajando por aquí. Además, eso me ayuda a definir también aquí en negativo... Esta otra cazuela de abajo, ¿no? Gracias. Gracias. No mucho, pero ya de esta manera cierro y voy a ir dejando por aquí más la mancha. O sea, la luz, perdón. Bueno, creo que voy a hacer otra pasada del secador, ¿vale? Voy a hacer otra pasada. Sí. Perdón. No sé si queríais preguntar algo ahí a la gente que ha preguntado algo en el chat. ¿No? Espera un momento, voy a mirar que no lo he abierto. Nada, solo te echan ciropo. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, voy a secar con el secador, ¿verdad? Si queréis preguntar algo, podéis escribirlo en el chat. Bueno, voy a secar con el secador. Bueno. Sí. Bueno. Luis, pregunta ¿de qué color y qué marcas son las paletinas? Perdón, Manuel, no te voy a poner secador, dime Perdona, voy a leerlo otra vez Marca de las paletinas y tamaño Marca de las paletinas y tamaño Bueno, a ver la que estoy utilizando en las segundas capas ya un poquito más precisa es esta paletina de la marca Milán es una paletina sintética en el número 25 Esta es una paletina que yo adoro porque me permite levantar además también mucha pintura cuando lo necesito Entonces esta paletina yo la recomiendo, es maravillosa para hacer, fijaros que yo he sacado la mesa aquí en negativo, bastante recta trabajando con paletina Si hubiera hecho con un pincel redondo seguramente me habría quedado peor O no sé, o estos toques así tan geométricos que salen, pues yo eso me gusta bastante, la verdad Me gusta bastante Bueno, creo que voy a darle todavía algo más de fuerza de rojos por aquí, un poco más ¿Vale? Se me queda un poco corto así que le voy a dar un poco más de fuera Pepe Redondo pregunta ¿Por qué empleas colores que son tan opacos? Bueno, yo la verdad es que he escogido estos dos colores vamos a ver, a mí es que me parece que el negro es un color que me alucina es muy opaco, pero me alucina y es verdad que este rojo de cambio también es opaco pero a mí me parece que la acuarela aún así tiene bastante transparencia porque tiene mucho agua entonces, aunque tenga una zona digamos, muy opaca o algunas zonas muy opacas marcadas al trabajar con mucho agua a las primeras manos y dejar blancos en el papel la sensación que da es de bastante transparencia no siempre trabajo con estos colores pero, no sé, a veces a lo mejor hago el bodegón más en tonos azules o a lo mejor en tonos amarillos y utilizo el sepia el sepia con algún amarillo que también puede ser algún amarillo más oscuro o sea, más opaco o algún amarillo más transparente como el amarillo limón entonces, bueno voy cambiando un poco esta combinación de colores rojo, negro, blanco tal, me parece muy bonita y además luego ahora veréis que lo voy a contrastar con algún azul que le meta y tal y le da un punto adicional yo creo muy interesante además, el negro no es opaco bueno, el negro este no sé cómo es esto es un negro pero vamos esto es negro de Marte y además de pigmento esto es negro, negro, negro pero no sé si lo veis pero las digamos las texturas que deja el negro es tan opaco al lado o sea lo bueno de trabajar con pigmentos es que el pigmento decanta decanta en el papel y granula mucho y deja unas texturas muy bonitas ¿no? entonces eso eso me encanta la verdad se puede hacer con acuarelas directamente no con pigmentos pero el resultado es diferente sale diferente porque la acuarela no la acuarela comercial digamos está mejor mejor batida mejor tratada y entonces no necesariamente decanta decanta de esa manera ¿vale? bueno yo creo que tengo que seguir añadiendo algunas cositas ¿no? no sé ahí le voy a meter un punto también un toque de contraste ¿por qué? pues no sabría deciros es un toque que me parece que queda bien porque aquí tengo un poco el meollo de lo que quiero llamar la atención ¿no? no me pondría a meter contrastes puntuales por todas partes porque entonces competiría con esta zona y yo quiero que de alguna manera la vista se vaya más alto ¿vale? obviamente tengo que acompañar con personajes secundarios y con cosas secundarias a lo que está pasando aquí pero Luis pregunta justo si la utilización de espátulas de plástico se hace para que no se dañe el papel ¿qué opinas? yo no he utilizado nunca espátulas de plástico no te podría decir me imagino que sí pero lo que pasa es que muchas veces precisamente con la espátula lo que queremos es dañar el papel o sea que la espátula si tú la aplicas si la espátula la aplicamos con el con el filo digamos y rascamos pues dañamos el papel ¿no? pero si la aplicamos plana pues simplemente distribuimos pintura ¿no? aunque sea metálica entonces no sé la verdad es que justo no he trabajado nunca con 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 espátula de plástico bueno cuando voy cubriendo por aquí voy intentando también dejar dejar cosas de las que había antes ¿no? no es que no tapo todo ¿no? sino que voy dejando que respire y que vayan saliendo cosas que había antes porque de esa forma es mucho más rico ¿no? los matices que hay de luces de sombras y de todo Begoña sí la intención es que pues estas grabaciones se pasen por a través de Aida vamos no sé cómo lo tiene pensado Pedro pero con cierto decalaje respecto a la obra del artista ¿no? para que vale aquí no quiero meter mucho oscuro pero aquí sí me interesaba me parece que queda bien otra cosa yo también trabajo mucho con marquitas que hago en el papel ¿no? marquitas entonces por ejemplo este tipo de marquitas así creo que también le dan mucha mucha gracia ¿no? al asunto vale es como enriquecer un poco el 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 fondo que tenemos por aquí pero sin sin pasarnos ¿no? vale bueno yo lo que os puedo decir es que esta manera de trabajar a mí me produce muchísima satisfacción o sea me parece muy creativa nunca sé lo que va a salir como veis esto no se parece mucho allá al motivo original pero me ha servido el motivo original para sacarlo entonces vale voy a ir haciendo alguna cosita más para para fijar historias y enseguida me voy a poner ya a meter alguna sombra más y a meter algún color complementario ¿no? un color de la gama fría esto creo que también ayuda ¿no? meter un esto todo muy perdido muy geométrico pero muy circular y tal y aquí la la realidad tosca y sólida del filo de una mesa ¿no? bueno pues ese tipo de contrastes son contrastes en en formas también ¿no? en el tratamiento de la forma voy pensándome cada vez más las cosas que voy haciendo porque por lo que os digo que si me me paso o sea no sé si os dais cuenta que estoy pintando con un lenguaje un poco diferente pero no estoy pintando a lo loco no estoy pintando a lo loco estoy haciendo por fases lo estoy haciendo meditando bien lo que hago me puedo confundir pero pero está meditado ¿no? Pregunta Carlos Barrio Luis si esta forma de pintar con pigmento y espátula la utilizas también para los paisajes bueno pero la utilizo a veces para paisajes pero para paisajes también un poco con este lenguaje no para paisajes convencionales por ejemplo yo una de las cosas que también he trabajado hace mucho tiempo ahora ya hace tiempo que no lo hago eran como bosques de árboles también así ¿no? con estos pigmentos ¿no? y eso también lo utilizo hombre esto es muy duro el pigmento este es muy duro entonces bueno hay que tener cuidado porque porque donde metas un negro de estos eso ya no sale de ninguna forma ¿no? entonces cuando pinto paisaje igual soy por ahora un poco más conservador ¿no? también os digo una cosa yo hay una serie de temas de temáticas que creo que para mi forma de pintar se adaptan mejor a este tipo de lenguaje ¿no? por ejemplo yo pinto también con este tipo de lenguaje barcos con reflejos y tal que me parece que también quedan muy bien pero os tengo que reconocer que hay otros motivos en los cuales este lenguaje no he conseguido hacer cosas que me funcionen ¿no? muchas veces cuando muchas veces lo pienso digo ¿se podría aplicar este tipo de lenguaje por ejemplo a ti Manuel que te gusta el retrato ¿no? al retrato ¿no? pues igual si se puede aplicar ¿no? pero bueno yo lo he intentado y de momento no lo he conseguido ¿no? no he conseguido el resultado que yo quería ¿no? pero aquí tengo mucha libertad con estos motivos tan geométricos tengo mucha libertad y me parece que si me funciona no sé cómo vamos de tiempo no te preocupes vamos bien vale son las 7 y 5 llevamos una hora vale bueno no voy a tardar mucho más yo creo que en 15 minutos pero no te preocupes tú a tu ritmo vale vamos a meterle un contrapunto de otro color ¿vale? me voy a ir ahora a las acuarelas convencionales de toda la vida y yo voy a hacer un poco el loco aquí Luis hay muchos piropos pero eso no te lo voy a decir y después lo comentamos bueno muchas gracias la verdad es que me gusta que os guste bueno voy a coger un un color que a mí también me tiene muy enamorado que es el azul real este sabéis que el azul real bueno este es de la marca Xenelie pero el azul real es una mezcla del azul ultramar con un poco de blanco y una puntita de carmín ¿no? es un color parecido un poco al lavanda ¿no? al lavanda ese que también nos gusta tanto a los acuarelistas ¿no? entonces yo ahora quiero meter algunas cosas un poco un poco quiero meter la variedad ¿no? ya he introducido cierta variedad si os dais cuenta ¿no? he metido una cosa vertical frente a un motivo más horizontal he metido unas diagonales en la mesa que creo que también le dan otro juego he metido una línea dura al lado de líneas más esto y ahora voy a jugar con la variedad con el color ¿no? entonces voy a empezar a meter alguna mancha de color ¿vale? pero también dejando transparentarlo de abajo ¿vale? entonces cojo aquí azul real por ejemplo esto es lo que os decía también un poco del gesto ¿no? del gesto de la del gesto de la pincelada ¿no? que que se vea ahí vuestro vuestra impronta pregunta Luis si se puede utilizar goma arábiga como aglutinante de los pigmentos creo que sí de hecho vamos yo es que soy muy cómodo y cojo lo comercial ¿no? pero el aglutinante de los pigmentos comercial lleva goma arábiga así que sí se puede utilizar ¿vale? también a veces se puede utilizar para aglutinar los pigmentos los medium de acrílico los medium de acrílico también te lo aglutinan bien ¿vale? bueno veis que he metido aquí un azul que rompe un poco con la es un poco atrevido pero rompe con la unidad ahora como hemos dicho que la obra tiene que tener también unidad pues siempre un principio de la unidad es la repetición pues siempre que metáis un color en alguna parte es bueno que haya un eco en alguna otra parte ¿no? entonces vamos a meter un eco en alguna otra parte aunque no lo parezca ese azul va a verse ¿no? va a verse ¿vale? ahora ya cada pincelada que dé es más peligrosa de lo que parece porque encuentro que está más o menos orientada la cosa y si me paso me lo puedo cargar ¿no? a veces ya sabéis el dicho de menos es más yo estos estos bodegones así rojos azules y blancos y negros me recuerda un poco a la bandera francesa vale y otra cosa que suelo hacer es utilizar una pincelada atrevida voy a coger el rojo que tenía esto es un pincel de estos de abanico los que se utilizan en el óleo y y me gusta también llevar este tipo de de marcas vale hay que tener cuidado porque esto es tan divertido tan divertido pintar así que uno empieza 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 y bueno y voy a hacer nada voy a acabar voy a hacer alguna línea más por aquí en algún sitio a ver con este pincel me voy a inventar aquí una tapa de como un asa de la de la de la cazuela ahí vale y mirad otra cosa que hago también es cada vez lo hago más en medio o sea combino digamos en la acuarela elementos de otras técnicas y por ejemplo una cosa que me encanta es meterle un poquito unos toques de color de de pastel de pastel de en este caso es pastel de óleo vale no es pastel seco es pastel húmedo de estos que tiene tal pero esto esto me encanta me parece que le da le da un un punto genial entonces por ejemplo como he estado utilizando estos azules pues yo que sé meter aquí un un toque de azul en algún sitio le pregunta Fernanda a Castaño que si le sueles dar veladuras bueno en realidad lo que he estado haciendo a lo largo del ejercicio es si os dais cuenta ir dando veladuras porque he ido secando y sobre esa capa he metido otra capa pero que dejaba ver lo que hay debajo o sea no sé si os dais cuenta por ejemplo esto es una es un poco denso pero esto es una veladura de azul sobre lo que hay debajo de tal manera que debajo de este azul vibra este rosa o sea que estoy todo el rato velando si realmente si tenéis paciencia hacéis este trabajo por capas al final el resultado es muy muy transparente y muy bonito voy a acabar voy a meter aquí una sombrita en algún sitio no hay prisa Luis no 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 si es porque es porque estoy acabando es que esto tampoco tampoco le puedo dar mucho más más juego bueno esto me permito esta licencia figurativa para meter aquí algunas sombras gracias gracias Vale, y voy a hacer ya una cosa, ya un poco de cha-cha, que también me gusta, me gusta que haya al final alguna pincelada loca así que te acompañe. Lo que tengo que pensar es dónde y cómo, pero igual puede ser aquí. Voy a dar aquí un azul seco sobre seco, que es un poco como mi firma gestual. Dejadme que la mire un poco, porque creo que ha acabado. Creo que lo dejo así. Os decía que cierro con un pequeño comentario. Digo que primero que a lo mejor esto no tiene por qué gustarle a todo el mundo, yo lo entiendo porque es llevarlo a un terreno muy personal. Lo que quiero que veáis es que esto es un ejercicio que intenta resumir lo que os he contado al principio. Es decir, composición, línea de fuerza del tercio, formas que se repiten, líneas. Veis que hay líneas por aquí, hay marcas por aquí, hay líneas por acá, hay líneas por acá, blanco del papel, luces a tope, contraste en zonas donde quiero que se vaya a la vista. No sé si lo he logrado, pero para mí un poco el centro de interés está por esta zona y he intentado que eso fuera así porque he hecho cosas para que fuera así. He puesto líneas que me llevan por acá, he puesto este gesto final aquí o esta línea de por acá. He metido estos topes de azul, de pastel azul. Perdona Luis, que otra vez sin darme cuenta te he quitado el ESO. Ahora. Sí, sí, disculpa. No sé en qué momento me habéis dejado de escuchar. Estaba diciendo que es un poco un ejercicio que resume lo que os había contado al inicio. Un ejercicio de composición, de contrastes, de buscar un centro de interés, de buscar unas líneas, etc. Aquí tengo mucho lápiz. Este lápiz lo podríamos borrar para que no esté tan sucio. Si os gusta el lápiz con la acuarela, a veces queda muy bien el lápiz con la acuarela, en mi opinión. Pero si lo quitáis, sobre todo en las zonas de más luz, pues se verá más limpita. O sea, fijaros que aquí hay mucho blanco de papel. Me acuerdo en mi primera exposición, que también tenía acuarelas con mucho blanco de papel, un familiar mío vino y me dijo, oye Luis, ¿por qué esta que solamente está pintada en una parte y el resto está sin pintar vale más que esta que está toda pintada? Es decir, que a veces la gente piensa que hay que pintar todo, ¿no? Porque eso tiene malvador. Bueno, pues a mí me gusta dejar cosas sin pintar. Bueno, ya me callo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Puedes enseñar la paleta? ¿Qué pregunta? ¿La paleta completa, por favor? ¿A mi paleta de acuarelas? Sí, sí, claro. La paleta de acuarelas es esta. Os digo los colores que tengo aquí. A ver, también os digo, eh, tengo estos colores porque son los que tengo. En el momento que me regalen otros, pondré otros. O sea, que tampoco soy yo muy de tal. Es verdad que hay algunos colores que son para mí muy importantes, ¿no? Pero tengo, casi toda la paleta que tengo es de Senelier. ¿Por qué? Porque me han regalado mucho los pigmentos, los de Senelier, y entonces los aprovecho. Entonces, aquí tengo verdes. Tengo un verde perileno. Este es de Winsor y Newton. Tengo un verde oliva, de Senelier. Un verde óxido de cromo, de Winsor y Newton. Un azul turquesa, de Winsor y Newton. Todos estos son Senelier. Azul turquesa, de Senelier. Azul real, cerúleo, cobalto, ultramar, Prusia, índigo, violeta de cobalto, gris de paint y tinta neutra. Y luego, en los cálidos tengo amarillo Nápoles, amarillo limón, amarillo cadmio, amarillo cadmio medio. Este es un amarillo indio, me parece que se llama. Siena natural, sombra natural, sombra tostada, siena tostada, rojo de cadmio, laca granza, carmín de alizarina, rojo venecia. Este es un rosa ópera y esto es sepia. Muy bien. Muy bien.